¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, nuestra misión, nos ha abierto los ojos para ver más allá de lo que podemos ver de manera simple de la existencia de la Iglesia del Señor en esta tierra. Realmente, nosotros podemos ahora estar claros cuál es tu misión, cuál es mi misión, por qué la Iglesia existe y por qué tú te has unido a esta gran comisión. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer. Avidez de beber el agua de vida. Esta lección nos ha llenado de grande inspiración. Tanto así, dice, más adelante es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Esta lección ciertamente me ha vuelto a inspirar, bueno, ya ha estado inspirado, pero me ha vuelto a inspirar a revivar el porqué existo en esta tierra, que es, en realidad, cumplir con la gran comisión que Cristo mi Señor me ha ordenado. Y por eso estás tú aquí, por eso yo estoy aquí. ¿Por qué? Por la bendición que nos ha dado el Señor. Esta semana aprendimos una lección que nos dio cinco conceptos, cinco lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, estudiamos qué significa ser la luz del mundo. Dios es luz, su palabra es luz, y tú y yo hemos de reflejar el carácter perfecto, puro y santo de Jesús para que otros vean nuestras buenas obras, porque son las obras del Señor en nosotros, y así alumbre nuestra luz para que otros glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Seguidamente, comprendimos lo que significa ser verdaderos testigos. Los discípulos estaban tristes, estaban frustrados allá en el aposento. Jesús se apareció y les dijo, pasa a vosotros. Y ahora que Jesús se les presentó, ellos fueron testigos de la resurrección del Señor. Nuestro Señor, nuestro Dios, vive y reina para siempre. El Evangelio hoy es el más grande y hermoso mensaje que tú y yo podemos predicar y enseñar a todos nuestros semejantes. Y hemos de ser testigos de todas estas cosas. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Eso tenemos que hablar, porque lo que hemos oído y lo que hemos visto, esto es lo que testificamos. También comprendimos el tema número tres. Yo os envío. El Señor Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo los envío. Y de esta manera Él dijo, toda autoridad y potestad me es dada. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Y el Señor no solamente le dio un trabajo, una comisión. Él tenía la autoridad para dar esa gran comisión. Pero entonces Él vino y hizo, sopló y dijo, recibí del Espíritu Santo. Los capacitó, los ungió y los envió con gran poder. ¿Para qué? Para capacitarlos. Para que ellos fueran capaces de dar testimonio de las grandes cosas que el Señor ha hecho. Jesucristo los envió a ellos, te envía a ti y me envía a mí. Así como hay un lugar para mí en el cielo, aquí también en la tierra hay un lugar para mí. Así como he nacido de nuevo para el reino de los cielos, así también he nacido como misionero para la honra y gloria del Señor. ¿Y qué aprendimos del concepto número 4? Comprendimos claramente que hacer discípulos es porque la potestad que el Señor nos ha dado es para ir, para hacer discípulos, para bautizar y para enseñar. Ahora, no todos van a recibir el mensaje, algunos lo van a rechazar, algunos se van a ir por otro mensaje que no es el Evangelio, como dijimos. Pero en realidad ser discípulos es enseñar las cosas que el Señor nos ha enseñado. Ahora, lea Mateo capítulo 5, ahí está claro, claramente ahí está descubrido su primer sermón en el monte. Ese fue el discurso inaugural de Cristo. Léalo por favor y usted va a comprender este tema tan importante de hacer discípulos. Y el tema número 5, predicar el Evangelio. Es muy importante predicar el Evangelio con caruso, anunciar con poder, con fuerza, con ánimo, anunciar que en realidad el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de salvación. No hay otro Evangelio, no te dejes engañar. Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador, Él me ha salvado y por lo tanto debo de predicar el Evangelio eterno de salvación. ¿Por qué es eterno? Porque ha sido hecho desde antes de la fundación del mundo y se extiende hasta la eternidad. No porque sea un nombre o una razón o una identidad de alguien en particular, no. Es el Evangelio de salvación y es eterno porque es eterno, nunca se acabará hasta el fin del mundo. Y esta fue la lección número 8. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos han estado mandando sus comentarios, sus testimonios, sus saludos de diferentes ciudades y partes del mundo. Estoy colectando toda esa información para hacer un video especial, para darle gracias a Dios y a ustedes por ser nuestros amigos y nuestros hermanos. Y de manera particular, quiero agradecerle al Pastor Andrés Down. Él me envió este libro. Él ha sido un misionero durante los últimos 22 años y ha servido como misionero, como conferencista y evangelista en las tres Américas. Actualmente reside aquí en Estados Unidos y sigue ejerciendo su gran pasión por servir a Dios y a sus prójimos en todo momento y lugar. De tal manera que él escribió esto, antología poética son composiciones de poemas y oraciones y diálogos con el Creador. Lo puede encontrar en Amazon por un precio ridículo. Lo puede comprar en pasta dura o en pasta suave como es este. Así es que muchas gracias Pastor Andrés Down. Que Dios me lo bendiga y gracias por este lindo libro. Creas, créame que lo vamos a leer con detenimiento para compartir esta bendición. Esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es La Ley de Dios. Gracias por visitar el canal de mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, por favor, coméntala ahí abajo. Haznos tu pregunta. Dinos dónde estás, qué iglesia asiste, en qué ciudad, país o pueblo te encuentras. Y de esta manera, te pido por favor, que si te ha sido de bendición, compartas esta lección con todos tus amigos. Y si tú quieres ser parte de esta bendición, comparte esta lección con todos nuestros amigos y hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.